¡Suscríbete al canal! Este capítulo con tantos legendarios y demás lo grabé hace muchísimo La verdad es que hasta que mi compañero no se ponga un poco las pilas y demás No voy a poder grabar mucho del Dual Lock Pero bueno, vamos a intentar continuar Porque ya voy muy por delante de él, pero bueno Creo que tendríamos que hacer esto del Team School Y luego podremos explorar la zona Que tengo que decir que apenas la puto recuerdo Y no me he preparado el capítulo para coger todos los objetos y demás Así que me va a tocar investigar mucho Bueno, como los del Team School tampoco nos dicen nunca nada importante para la historia Lo voy a saltar rápido Yo tampoco quiero tirarme un capítulo de 50 minutos como el anterior Que lo tuve que recortar bastante Así que vamos a hacer el combate sin más Y no recuerdo que Pokémon tenía puesto el primero Ni si estaba... Bueno, de hecho lo podemos mirar ahora Vale, tengo el Gardevoir Quiero recordar del último capítulo que lo estuve mirando Que dije que no nos podíamos pasar de nivel 28 Porque es el máximo nivel que tiene el Pokémon más alto No sé qué estoy diciendo De la Cajuna de esta isla No sé exactamente si las tres pruebas O sea, no recuerdo ahora exactamente si hay mucho combate entre las tres pruebas y demás Pero ya voy teniendo algunos al 22, al 21 y demás Así que quizá debería cortar un poco lo de la experiencia Y pasar a utilizar otros Pokémon Pero bueno, vamos a... Vamos a, vamos a, vamos a... Abrir con el Gardevoir mismo Ya que están todos full vida Aparte el Gardevoir con el ataque de Anza Kaos Es un Pokémon que da bastante, bastante, bastante seguridad Iba a decir, también tiene un ataque de prioridad Pero no, el Stream Speed se lo hice olvidar por Psíquico Así que bueno, vamos a ver que nos sacan estos del Team School Tiene uno y es... Ursaring Tipo normal, si no lo han cambiado De segunda generación Evolución de Teddyursa Un Pokémon que conozco Vale, sería vulnerable a ataques de tipo lucha Que no tengo ninguno con este Y creo que era un Pokémon con defensa y ataque altas Pero débil al especial Voy a hacer Danza Kaos igualmente para empezar De todas formas le saco 7 niveles Así que quizá debería haber atacado sin más y ya está Pero bueno Voy a intentar jugar un poquito más rápido Pero si no lo habéis notado ya Lo que he dicho al principio Estoy bastante malo hoy Y se me nota lento de mente O sea que voy a hacer esto... O sea, voy a hacer ataques de mierda todo el rato Voy a perder mucho tiempo rajando como siempre Porque es... Es costumbre mía Seguro que la guansoteo ahora, ya verás Eso es Así que bueno Espero no hacer muchos gilipollas en este capítulo Porque no debería ni estar grabando Pero bueno Como tengo ahora el periodo este de 15 días En los que no voy a poder grabar Y he tenido un ratito Digo, voy a aprovechar Porque me estoy quedando sin capítulos para subir y demás Y tenía que tener bastantes preparados de Castlevania Pero me cuesta un montón grabar Por la iluminación y demás El Paz de Arcade Así que digo, bueno Voy a grabar un Pokémon un rato Aunque me esté adelantando mucho con respecto al Uther Pero bueno Vale, no sé qué Estaban acosando al Bulpix Creo que se lo querían robar o algo Pero como esto no es importante para la historia Lo vamos a saltar todo Ahora me parece que esta tía nos daba algo en agradecimiento Debería, al menos De hecho deberían darnos al Bulpix Porque me parece que En Pokémon Ultra Luna Están Sansdrew y Sanla Salola Pero no están Bulpix y Ninetales Salola Que me interesan bastante más De hecho Vale, parece que el Bulpix se va Y la señora esta nos debería dar algo Por las molestias al menos Vale, sí Que vuelvo a visitarla mañana Pero no Pues Andergraven Vale Dos insignias Y tengo 20 O sea que si vuelvo con De hecho Ahora nos llamaba Hola, soy Gabriel Oak Estás conociendo a los Dominicinias ¿Verdad? Me gustaría hablar contigo Te estaré esperando En la playa de Kantai Si vamos a la playa de Kantai Nos dará uno de los Pokémon dominantes Así que Creo que voy a hacer Fuera de cámaras Eso sí Todo el camino De vuelta Hacia el ferry Voy a coger el ferry Voy a ir a la playa De la isla anterior De hecho No, era en esta isla ¿Qué cojones? Eh, nada Me estoy O sea La isla anterior era Mele Mele Pero este estaba en Kantai Ha dicho Vale, en fin Que voy a hacer esto fuera de cámaras Porque voy a tardar un buen rato Y nos vemos allí Cuando coja el primer Pokémon No de ruta Sino Que me da el El Gabriel Oak este Porque lo estuve hablando con Ludder Y el primer Pokémon De los que nos da Sí que se puede coger Así que nada Nos vemos en cuanto llegue, gente Vale, gente Al final no estaba tan lejos Lo único que yo me tiré una puta hora de capítulo Para llegar Hasta el rancho Hana Desde aquí Pero bueno Así que vamos a buscar Al profesor Oak Y que nos dé A ver Debería estar ahí Y vamos a ver Cuál es el primer Y de hecho Único Pokémon Que nos va a dar el tío este Porque no puedo coger el resto Que va a ser Has reunido un total de 22 Me enseñas Un trato Es un trato Joder Como tengo la cabeza hoy Para grabar precisamente Como ya has alcanzado las 20 Te hago entrega de un Raticate De un tamaño comparable Al de un dominante Pero debería estar randomizado Así que Has recibido un Raticate A... Hostia Un... Digo Joder Al final me han dado un Raticate Pero no Me han dado un puto Flareon Que es justo De los... De las evoluciones de Eevee Es la que menos me gusta Pero necesito Un Pokémon de fuego O sea Que me viene de puta madre Y otra cosa importante Aprovechando que está El... El... Este de motes ¿Cómo se llama? El... El inspector de motes En Ciudad Kantai Recordáis que A mi Electric Le llamé Zorro Porque me lo pidió Un colega y demás Que le llamara Eh... O sea Que le pusiera mote A un Pokémon de tipo fuego Pero no me había tocado Ningún Pokémon de tipo fuego Pues Ahora Zorro se lo va a llevar Se lo va a llevar este ¿Cómo se llama? El... Coño El Flareon Eh... Además que le pega bastante Pero bueno Vale Vamos a ver Qué estadísticas tiene Y qué ataques tiene Porque por fin Tengo un puto Pokémon De tipo fuego Es lo que más me faltaba En el equipo Ahora me falta Bueno Me faltaba también De tipo agua Pero capturamos En el capítulo anterior O hace dos capítulos Un Finion Que bueno Cuando evolucione Aluminium Va a estar bien Y demás Aluminium no me llega ya De hecho Para el combate contra Luder Porque lo tenemos pactado Para cuando lleguemos A nivel 30 Con los Pokémon Y creo que Finion Evolucionará a Aluminium Cuando lo mire Al 31 O sea que Si lo uso en el combate Lo voy a usar sin evolucionar Va a ser una putada Pero bueno Vamos a ponerle el mote A Flareon Le vamos a poner Zorro Y ya cambiaré El del Electric Eh... Quizá ahora Luego afuera de cámara O algo Así que Vamos a ponerle Ahora sí El mote que tocaba Y no sé qué le pondré Al Electric Pero bueno De hecho No tengo el archivo de emotes Me parece que el del archivo de emotes Ya gasté todos Así que bueno Vamos a ver los datos Vamos a ver qué ataques tiene Parece que tiene mucho ataque O sea Mucho ataque Y mucha defensa especial Una cosa bastante rara Me hubiera gustado Que al ser de tipo fuego Tuviera muchísimo ataque especial Pero parece que tira por ataque normal Espero que aprenda Al menos ataques de fuego Que vayan por ataque normal En vez de por ataque especial Pero bueno Tiene Y su guardia Que no sé qué hace Tiene sus poderes Para hacer La media de su defensa Y defensa especial Con las de su objetivo Y compartirlas Parece una chorrada Pero igual Si Saca un Pokémon muy defensivo Le puedo joder O buffarme a mí No sé No le veo Puede ser útil Pero me parece un poco rebuscado Este ataque Corte que lo conocemos De la primera generación Un ataque de Que era una máquina oculta Carga tóxica Que esto era Lo de que si está envenenado Le quita el doble de daño Y va por especial Y tiro vital Potencia 70 El usuario ataca al último Pero no falla Hostia Vaya puta mierda Vale O sea De ataques tiene una puta mierda Yo diría que todos Pero bueno Esperemos que aprenda algo A ver a qué nivel Ah vale De hecho tiene A ver la habilidad Que no la he visto Porque tiene un objeto Si sufre un problema de estado Se viene arriba Y aumenta su ataque Bueno Teniendo en cuenta Que es un Pokémon Que va por ataque físico Supongo que está bien Ahora me faltan los ataques Porque el tiro vital este Si Vale que nunca falla Pero potencia 70 Y ataca al último Si o si Me parece un poco Una puta mierda Aunque parece que tampoco Tiene demasiada velocidad Vamos a ver El hechizo este Me estoy yo Si sin este objeto Que potencia los movimientos De tipo fantasma Él debe llevarle un Pokémon Esto estaría bien Si tuviera algún tipo fantasma Pero todavía no captura ninguno Y me parece que no tengo Ataques de tipo fantasma Con ningún Creo que con Salamans Tenía uno Aún así Este objeto Me servirá Supongo para cuando tenga Algún Pokémon fantasma O algún ataque tipo fantasma Con alguno de mis Pokémon Vamos a Enviarlo a la caja Porque no lo tenía preparado Para el overlay Llevo un hechizo A la bolsa Y voy a mirar El Salamans Porque creo que era Siniestro El tajo umbrío Que tenía Aunque Aprendí otro ataque Bueno Lo vamos a mirar ahora Tanto los capitanes Como los ayudantes De prueba Se dedican a pegar Las dominsignas Por toda la ola Cuantas más tengas Más habrás avanzado En tu recorrido insular Y me estoy enrollando De la hostia También Bueno En este capítulo Me voy a tomar Un poquito más de chill Porque como ya os he dicho Al principio Estoy un poco en la mierda Así que tampoco Tampoco me pidáis mucho Vale Datos del Salamans Que quería mirar Era siniestro El tajo umbrío Vale Nada Pues para cuando tengamos Un Pokémon tipo fantasma O eso O ataques de tipo fantasma Tendremos el hechizo Para potenciarlo Espero que Me toque alguno Antes del combate Contra el Uther Ya que me vendría Bastante bien Tener Algún ataque cheto O algún Pokémon cheto De hecho Él tiene un Gengar Así que este hechizo Le vendría a él De puta madre Así que bueno Voy a volver al rancho Hanna Fuera de cámara Si nos vemos En cuanto haya vuelto Supongo Vale ya estoy por aquí Así que vamos a investigar Un poco por el pueblo Porque ya digo Que no recuerdo Que objeto yo Había que pillar por aquí Y después de investigar Supongo que seguiremos Avanzando Hacia donde estaba El criadero de Pokémon Y... Hostia Bueno Es un revivir Así que lo venderé Pero estaba yo pulsando La de aquí Por si acaso Como hago en todos los RPGs Y... Hostia Vale Vamos a hablar con el pavo Este por si acaso Nos da algo Tu guard de guard Pesa menos de 50 kilos En ese caso Movimientos como Hierbalazo No causarán tanto daño A tu Pokémon Si consultas la Pokédex Bueno No está mal A ver que nos dice El pavo este Si bueno El Miltank Dice Miltank Ya que estás Oh Bien Esto no lo sabía Leche Mubu Que supongo que será Un objeto de curación Así que me ha venido Bien cogerlo Vale Vamos a seguir Investigando en el pueblo Porque no recuerdo Muy bien Que había por aquí A ver Después de superar La prueba de Kiawe Podrás volar Montada lomos de Charizard Esta era la No la siguiente prueba Sino la tercera O la cuarta Me parece Y nos dan la La montura Para poder volar Entre Entre todas las Los centros Pokémon Que nos va a venir Bastante bastante bien Aquí creo que podía entrar Si me les monto El Tauros Así que vamos a Investigar un poquito Si Vale De momento Dominsignia aquí Que ya no sé Si van a ser tan útiles Sé que nos daban objetos Aparte de Pokémon Dominantes y demás Pero ya tenemos El primer Pokémon Que ha sido justo Ese Flareon Me va a venir Bastante bien Aunque como he dicho De las evoluciones de Eevee Es quizá la que menos me gusta Las que más son Vaporeon Jolteon Por estética Un poco Silveon Y de hecho Me vendría bien Un Pokémon tipo Hada Aunque tengo a Gardevoir Pero bueno No tiene ningún ataque De tipo Hada Y que más Si Umbreon Bueno y Espeon También me gusta Es que me gustan todos Menos Menos Leafeon O como se llame Y Flareon Que de mi generación Y demás Era el que menos me gustaba Nunca me hacía Un puto Flareon Pero es justamente Lo que necesitaba Así que tampoco Me voy a quejar mucho Vale Tenemos Podemos subir por ahí arriba Pero voy a hablar antes Con la señora esta A ver si nos da algo Vale parece que nada Y me parece que por arriba Si que había alguna Otra domin insignia O algún objetillo más Así que vamos a Echar un ojo De hecho Justo ahí Aunque lo he dicho Ya no se si serán Demasiado útiles Así que Supongo que Las voy a seguir Cogiendo Pero no muy convencido Vale No parece haber Nada más por aquí Así que vamos a Seguir de esta casa Supongo que haré Muchos cortes En este capítulo Porque Yo que se Se me va a alargar Un montón Entre lo que Me estoy Extendiendo Y que no conozco Los objetos del lugar Pero bueno Vale Solo falta Visita del centro Pokémon Ya de paso Vamos a hacer una paradita Para curar a todos los Pokémon No voy a cambiar todavía El La composición del equipo Ya que no tengo preparado Lo verde Así que Me voy a ahorrar Eso en edición Que si no Luego cuesta un cojón Y bien Vamos a hablar Con toda la gente De por aquí Supongo esto lo cortaré A ver si nos dan algo Vale Nada por aquí Vamos a ver Si nos venden Alguna MT importante Que esto debería ser Una tienda de MT O era la del centro Pokémon Anterior No recuerdo Me parece que compré La MT protección En Vale Aquí nos venden Balls raras Estas Creo que Ya compré La MT protección En el capítulo anterior Porque me suena un montón De hecho Lo que vamos a comprar Aquí van a ser repelentes Que me quedan 4 Y Tengo que comprar Repelentes de los buenos Porque los repelentes normales Se acaban en nada Y es casi malgastar la pasta Pero no hay Repelentes mejores Por aquí Así que Voy a comprar De los malos Aunque sea No Un repelente no Vamos a comprar Yo que sé 11 Vale Y el resto Me lo voy a gastar En ropita Cuando vuelva A la ciudad Vamos a continuar Hacia la siguiente zona Vamos a hablar Primero con esta gente Vale Nada Por aquí La colina Saltagua Nos dice Zapava Esa es la zona De la segunda prueba Vale Vamos a continuar Por esta Bueno Iba a decir ruta Pero es el rancho Hana Y al ser zona nueva Vamos a poder capturar Porque no pone que sea La ruta 4 Que era donde estábamos antes Sino que pone que es La zona del rancho Hana Así que aquí podremos capturar A toda la gente Que trabaja en el rancho Le encantan los combates Pokémon Vale Si Puta mierda Yo creí que me ibas a decir Algo interesante Creo que Este combate Lo podemos saltar De hecho Fácil Joder Iba a decir fácilmente Y iba a decir después Del fácilmente Aunque me interesa la pasta Iba a pelear contra ella Pero bueno Vale Creo que sigo teniendo Al Gardevoir De primer Pokémon Debería cambiar Alguno que esté A menos nivel Al Al Electric Que está al 20 Por ejemplo Pero bueno Saca Tangera Bueno El Gardevoir Me viene bien Porque tengo Fuego Sagrado Así que lo voy a Guansotear Easy peasy Lo único que me está Subiendo demasiado nivel Y tengo que Realizar Las tres pruebas Sin pasarme El 28 Con el equipo principal Así que Quizá debería ir guardando A este equipo Lo haré para el siguiente capítulo Guardar este equipo Y intentar sacar Algún equipo secundario Y demás El Mazinger También me ha subido El 21 Y quiere aprender Terremoto Vale Lo malo es que A ver que lo olvido yo Porque la danza Espada Es bastante importante Tajumbrio Potencia 70 Precisión 100 Y solía hacer crítico Vale Ya recuerdo un poquito Y ese sería El único ataque De tipo siniestro Que tengo en todo En el equipo Yo creo que Cuando me aprendió Martillo Yo lo dije Bueno No estoy muy convencido Le voy a enseñar esto Pero lo olvidaré Si aprende algo bueno Y era Aparte de la precisión Un terrible puño Baja la velocidad Vale Ya recuerdo Lo malo es que Es el único ataque De tipo hielo Que tengo en todo el equipo Y estaba pensando Una cosa justo Antes de empezar a grabar Recordáis que La mayoría de mi De mi equipo O sea De todos los Pokémon Que capturaba Son bichos Y dos tipo acero Que son débiles al fuego El Seasor Que era Tipo acero bicho El Skarmory Que era tipo acero Y un montón de bichos Que capturé Que todos son Débiles al fuego Pero creo recordar Y lo tengo que mirar Aunque lo tengo bastante oxidado Que los bichos También eran débiles al hielo Y yo ahora tengo Dos dragones Que son débiles al hielo De hecho Salamance Tiene por 4 al hielo Porque también es tipo volador Pero es que también Tengo al Skarmory Que es tipo volador Que es débil al hielo O sea Que mi mayor debilidad No era el fuego Como yo pensaba Que también Porque creo que 14 de mis 18 Pokémon O algo así Eran débiles al fuego Sino que es al hielo Porque tengo Incluso más Pokémon Débiles al hielo Que al fuego De hecho Mis tipo planta También son débiles al hielo Buah Es una movida O sea Que creo que Todos mis Pokémon Salvo Salvo el Beware Y el Gardevoir Y poco más Son Y el Electric Son débiles al hielo También Pero bueno Vamos a Espera Espera Voy a pensarme esto bien Pico Taladro Si vale Martillo y hielo A tomarlo por culo Olvidamos Martillo y hielo Y aprende Terremoto Que me van a ir Bastante bien Lo único que Ataques de tipo tierra Si que tenía algunos Con Ibisur Tenía uno No se si el que tenía Serperior Se lo hice olvidar Pero me parece que si No se El caso es que Vamos a continuar Y más pronto que tarde Debería hacer Lo de los Lo de cambiar A un A un equipo entero Secundario Para no pasarme El nivel Vale Eres una entrenadora Que está recediendo El recorrido insular ¿Me equivoco? Pues me vienes como agua de mayo A ver que nos pide Que hagamos este tío Vente conmigo Que la capitana Está esperando Y creo que es la capitana De la última prueba De esta isla Si no recuerdo mal La que tenía el pelo verde No recuerdo el nombre Y vamos a A ver que había que hacer aquí Porque ahora mismo No lo recuerdo Y si He acertado con Con la capitana Voy a echar Un trago de agua A ver donde Que nos la botella Aquí Y leyendo vosotros Que yo voy a beber Vale Creo que ya recuerdo Había que hacerlo De calmar A los Tauros Con los Miltanks O algo así El caso es que Antes de eso Nos van a dar La nueva montura Este Stoutland Que nos va a servir Para buscar objetos Y mi gato El que he dicho Que estaba roncando Ahí del fondo Ya se ha despertado Y cuando se despierta A maullar Como siempre El pesado este Vale Vamos a Ya le tengo encima Al puto gato A ver Aunque lo tengo Aunque lo tengo Que hacer cortito Porque no tengo Mucho tiempo Así que Antes tenemos Que hacer Lo que Vale Esto lo que te ayudará A encontrar objetos Muy interesantes Que estén enterrados U ocultos Pero había que hacer Algo aquí Con A ver ¿Conoces las pokebas Que puedes conseguir En la cafetería El centro pokemon Pues parece que se cultiva En el poker sword Vale Si muy bien Pero aquí no había Un evento De calmar a los tauros Con Me suena un montón Que había que hacer algo aquí Bueno Ahora me siento mal Por lo que ha dicho Vamos a A darle que sí Para que no suelte la chapa De hecho Es cenita Esta zona ojana Tiene una larga historia Que se remota A los tiempos De los pioneros De Alola Vale Esto es importante Para el lore Igual No sé Cuando nuestros ancestros Descubrieron esta archipiado Y decidieron establecerse aquí No es que la tierra Fuera muy fuerte El que digamos A ver que dice Si que decidieron Labrarla con la ayuda De sus tauros Tal y como acostumbraban Hacer en sus regiones De origen Parece que sí Que nos cuenta un poco Del origen de Alola Así que De hecho viene En no soltarme la conversación Como agradecimiento A todos los tauros Que se deslomaron En la laboración De los campos Reservaron las tierras Más fértiles Para crear un rancho Y que así pasaran Sus anchas Y es la zona En la que estamos ahora Parece Vale No nos dice nada más Y yo voy a ver Si me sale el evento ese Vale A ver que me lo diga Uno Que fue En En El combate Contra el dominante Y ninguno más Que raro Juraría que sí Que me había salido Alguno más Vale Nos da Nerviosferas Que no nos van a ser De utilidad Porque no vamos a hacer No vas a poder capturar Ninguno de los Pokémon Que Que nos salgan de ayuda Ya que no serían Los primeros Pokémon de ruta Pero bueno Creo que también Servía de algo De algo Equipárselas a un Pokémon Pero no recuerdo exactamente El game Vale Vamos a hablar con todos Aquí A ver si me sale El evento Aquí había que hacer algo Cien por cien Pero Vale Vale Era interactuando Con este Tauros Hablando Tauros Tauros Vale, esto sí que no lo recordaba Que había que hacer un combate contra el Tauros Así que bueno, vamos a hacerlo Porque no sé si me daban alguna recompensa Y sigo teniendo la Cardevoir de primer Pokémon No sé si estaba muy debilitado Espero que no Vamos a ver qué nos saca Kabutops Pokémon de primera generación Si no recuerdo mal, era Agua Roca Vale, así que debería... Y creo que iba por lo físico Tanto defensa física muy alta Como ataque físico muy alta Así que si le hago un Psíquico que es especial Debería... Debería funcionar Aparte le saco seis niveles Aunque lo he dicho El Gardevoir me está subiendo muchísima experiencia Vale, One Soteado sin problema Vale, a ver si nos dan algo Después de hacer todo esto Deberían Acepta este Periscopio De hacer un Pokémon Y sus probabilidades de aceptar un golpe crítico Aumentarán Eso está bastante bien Y no lo recordaba O sea, aumentamos La probabilidad de crítico De los ataques Esto me va a venir bien Sobre todo Aparte para... Bueno, si llego Contra el alto mando y demás A bote pronto Contra las pruebas que vienen Y lo que yo estaba pensando Contra... En el combate contra el Luder Aunque él también lo tendrá, claro Vale, no parece que haya que hacer O no recuerdo que hubiera que hacer Nada más por aquí Bueno, sí De hecho Había que usar el... Al Stoodland Para encontrar algunos objetos ocultos Que había por la zona Vale, esto no era Vale, un ítem de curación Que nos puede venir bien Pero había más objetos por aquí Juraría que es aquí Eso es Otro objeto de curación Vamos a hacer también Lo de la rotómbola A ver si nos da algo interesante Vale, no hay Pero había algún objeto más por aquí también Vale, parece que tiene que estar Aquí Un repelente Que me viene también de puta madre Para no gastarme la pasta Que me viene también de puta madre Gracias por ver el video